Oración a San Nicolás de Bari para proteger a los niños ante el peligro San Nicolás de Bari, protector celestial de los más pequeños y de los desamparados, te invocamos en este momento de necesidad para que extiendas tu manto de amor y protección sobre todos los niños del mundo. Concede, oh, generoso santo, tu poderosa intercesión para que los niños estén a salvo de todo mal. Oh, santo Nicolás, que en vida dedicaste tu servicio a los más necesitados, te pedimos que vigiles con ternura a cada niño, que los guardes de los peligros físicos y espirituales, que puedan acecharlos en su camino. Concéderes tu fortaleza y tu guía para enfrentar los desafíos con valentía y sabiduría. Con tu ejemplo de caridad y compasión, inspira a todos los adultos a velar por el bienestar de los niños, a protegerlos de cualquier forma de abuso, violencia o explotación. Que tu amor paternal se refleje en el cuidado amoroso que reciben los más pequeños en sus hogares, escuelas y comunidades. San Nicolás, modelo de humildad y bondad, ruega por nosotros ante el trono de Dios, para que podamos aprender de tu ejemplo y proteger a los niños, con la misma dedicación y amor, con que tú los protegiste en vida. Que nuestras acciones estén guiadas por el bienestar y la seguridad de los niños. Concédenos la gracia de ser guardianes vigilantes de los niños, de ser sus defensores ante cualquier injusticia o peligro que puedan enfrentar. Que en cada niño veamos el rostro de Cristo y nos esforcemos por proteger su inocencia y su derecho a crecer, en un entorno seguro y amoroso. Que la protección de San Nicolás envuelva a todos los niños del mundo, brindándoles seguridad, amor y paz en cada momento de sus vidas. San Nicolás de Bari, ruega por nosotros y por la protección de los más pequeños. Amén. San Nicolás de Bari. También conocido como San Nicolás de Mira, fue un santo cristiano nacido alrededor del año 270 d.C. en Patara, una ciudad de la antigua Licia, en lo que hoy es Turquía. Se convirtió en obispo de Mira, una ciudad también en la región de Licia, y es venerado tanto en la iglesia católica como en la iglesia ortodoxa. San Nicolás es conocido por su generosidad y su preocupación por los pobres y los necesitados. Uno de los relatos más famosos sobre él es el de cómo salvó a tres hermanas de ser vendidas como esclavas al dejar bolsas de oro en la chimenea de su casa para que pudieran pagar sus dotes de matrimonio. Esta historia inspiró la tradición de Santa Claus. San Nicolás es considerado el santo patrón de una variedad de grupos y causas, incluidos los niños, los marineros, los comerciantes y los prisioneros, entre otros. Se le atribuyen numerosos milagros durante su vida y después de su muerte. Falleció el 6 de diciembre, alrededor del año 343 d.C. Y su fiesta se celebra en esa fecha en muchas tradiciones cristianas. A lo largo de los siglos, San Nicolás ha sido venerado como un símbolo de bondad, generosidad y protección, y su figura ha influido en numerosas tradiciones y leyendas que persisten hasta nuestros días.